¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, pues en esta ocasión les traigo un video de cómo podemos cerrar los poros de nuestro rostro naturalmente. Aquí les traigo unas mascarillas muy buenas y efectivas, que no va a ser necesidad de ponernos los kilos de maquillaje, así es de que vamos a poder lucir bellas sin necesidad de estar utilizando maquillaje todos los días. Y bueno, pues yo no traigo nada, 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 nada de maquillaje. Y bueno, pues espero y se queden a ver el video. No olviden suscribirse, compartir el video, dejarme aquí abajo en los comentarios cuál fue su preferida y cualquier duda que ustedes tengan aquí en la cajita de información les voy a estar dejando algunos ingredientes, si es que algunos se les pasa. Y bueno, pues entonces vamos a ver el video y las veo ahorita. Nuestra primera mascarilla va a ser de miel con bicarbonato de sodio. Y bueno, yo voy a tomar una cucharita de bicarbonato, la voy a poner aquí. Y también voy a tomar una cucharita de miel. Y la voy a poner en el mismo platito. Y esta va a ser nuestra primera mascarilla. Y esta nos va a servir para las cicatrices, para las imperfecciones del rostro, para los poros abiertos. O si tienes algunas manchitas, este te deja la piel bien bonita. Así es de que. Vamos a comenzar en batirlo todo con una espatulita. Así de esta forma. Y le seguimos dando y mezclando y mezclando, hasta que se nos haga como una pastita. Y bueno, ya va a estar así, entonces ya está lista para aplicarse en el rostro. Y bueno muchachas, pues yo lo voy a estar aplicando con una brochita así. Y vean, esa es la pastita que quedó. Así es de que yo lo voy a ir aplicando por todo el rostro. Todo, todo tiene que estar bien completito. Si pueden pónganse una diadema o algo para que su cabello no se les vaya a manchar. Y lo vamos a ir poniendo así de esta manera. Dejando los círculos de nuestros ojos descubiertos, ok. Y vamos aplicándolo por todo el rostro. Y van a ver qué bonito les va a quedar el rostro con esta mascarilla. Ya que te aprieta los poros muy bien. Y aparte, esas cicatrices así que quedan por el acné o por alguna espinilla que nos salga. O algo por el estilo, no las va a desvanecer y no las va a ir desapareciendo. Si tienes muchas manchas en el rostro del acné, entonces aplícale el limón. Unas gotitas de limón, pero lo tienes que hacer por las noches porque el limón te mancha la piel. Este, si estás en el sol. Bueno, el día de su preferencia si quieren aplicar estas mascarillas, las tres, al mismo tiempo. Pero yo les recomiendo como que lo hagan cada día. Una cada día para que dejen el rostro descansar. Así es de que yo lo voy a dejar por 30 minutos. Vean, ya que pasaron los 30 minutos, se va a ver así como algo bien pastosito. Y bueno, pues ahora nos la vamos a enjuagar con agua tibia, ¿ok? Muchachas, queda el rostro bien, bien lisito. Bien, bien lisito después de lavarla. Vean, hasta el rostro se ve diferente. La siguiente va a ser con una fresa y miel. Y es muy fácil de preparar y muy efectiva. Lo primero que voy a hacer, va a serle quitarle la colita a la fresa. Y la voy a partir en pedacitos en este platito. Bueno, así de esta forma y luego lo vamos a ir como que machucando. Ok, nos va a quedar algo así. Ahora sí le voy a poner la cucharita de miel. Y esta nos va a servir para todo el rostro y el cuello, ¿ok? Ahora la siguiente mascarilla es la de fresa con miel. Aquí el protagonista es la miel y esta también nos va a ayudar a cerrar los poros a las manchitas del rostro, del acné y todo. Y van a ver que si les sale luego, luego se les va a limpiar el rostro bien bonito y ni necesidad van a tener de estar utilizando este maquillaje todos los días. Y vean, este es muy, muy, muy fácil de aplicarse. Este es un poco más como que más líquido, pero igual te deja el rostro precioso. Esta vez no lo voy a aplicar en el cuello, pero ustedes si quieren aplíquenlo en el cuello también. Bueno, muchachas, vean, esta se mira un poquito rara. Es un poco más como que más líquida y nos va a estar como que goteando. Es en lo que seca un poquito, pero es muy importante que traigan su toallita con ustedes para que no se vayan a manchar mucho la ropa, ni vayan a estar manchando todo el piso. Así es de que es muy, muy, muy importante. Y bueno, como les digo, esta mascarilla les va a ayudar a cerrar los poros y a las manchas del rostro. Así es de que, de mí se acuerdan que lo hagan esto. Pueden hacerlas juntas o pueden hacerlas separadas como ustedes gusten. Esta la pueden hacer tres o cuatro veces por semana o todos los días. Entonces la vamos a dejar por media hora y regresamos. Y bueno, muchachas, ya pasó los 30 minutitos y vean. Ahora ya voy a enjuagarme con agua tibia, nunca con agua caliente, ¿ok? Ni con fría fría. Primero con agua tibia. Bueno, ya una vez que nos enjuagamos vamos a secar. Siempre sequemos el rostro a toquecitos. Para no maltratar nuestro rostro. Ay, si ustedes pudieran sentir mi rostro, cómo se siente de suave con estas mascarillas. La siguiente mascarilla va a ser de miel con cúrcuma. Y le vamos a poner la misma cucharita de miel. Aquí la miel es muy importante. Yo en la mayoría de mis mascarillas utilizo la miel porque me deja el rostro bien bonito. Así es de que siempre utilizo yo la miel en mis mascarillas, en todas. En alguna que otra no, pero en la mayoría. Y de cúrcuma le voy a poner media cucharadita. Así. Eso, media. Y la voy a empezar a revolver. Hasta que se haga una pastita. Bueno muchachas, ahora la última mascarilla es de miel con cúrcuma. Y esta es buenísima para el rostro. Ya que tiene muchas propiedades. Imagínense, junto con la miel hacen maravillas en el rostro. Y esta también nos va a ayudar para los poros. Así es de que si no tienen una, este, aquí les dejo esta otra. Que de igual manera les va a ayudar bastante. Y háganlo en un mes. Sáquense una foto en sus poros abiertos. Son los poros muy dilatados. Y van a ver, este, la diferencia. Van a ver la diferencia de lo que yo les estoy diciendo. Vamos a aplicar por todo nuestro rostro. Se pone un poco pegajosa por la miel. Y a veces es un poquito más difícil como que de aplicarse. Porque está como pegajosita. Pero van a amar. Esta mascarilla de cúrcuma la van a adorar. Aparte que también les aclara el rostro. Les quita las manchas del acné. Y dicen que también con el tiempo remueve el vello. Naturalmente. Así es de que podemos matar. Tres pájaros de un tiro. Para las manchas, para los vellos. Y bueno, pues yo me la estoy aplicando también. Porque ya estoy harta de los vellos en el rostro. Así es de que vamos a ver qué tal nos va con los vellos. Y esta también la podemos aplicar tres veces por semana. O dos. Esta la vamos a dejar por veinte minutos. Vean qué bonito. Sí nos va a quedar con la cúrcuma un subtono medio amarillosito de la primera. Pero ya la segunda lavada pues ya se nos va a quitar. ¿Ok? Por si sienten que se ve como que un subtono en el rostro como que amarillito. Es por el color de la cúrcuma. Pero después se nos quita. Y bueno muchachas, después de cada mascarilla. Vamos a tomar un cubito de hielo. Y lo vamos a pasar por todo nuestro rostro. De esta forma. Va a apretar los poros para que estos no estén dilatados. Si pueden hacerlo, háganlo todas las mañanas después de que se laven su rostro. Antes de aplicar sus cremas de rostro. Apliquen su hielito. Solamente una pasada. Esto no les va a quemar el rostro. Porque mucha gente dice. Ay me va a quemar el hielo y me va a dejar peor. No. Al menos de que lo dejen bastante tiempo. Pero solamente le estamos dando una pasadita. ¿Ok? Y van a ver. Y si los ven muy dilatados. Hagan esto y van a ver. Como sus poros van a empezar a cambiar. Hagan esto y van a ver.